Campaña con Bitflex, te registras con nosotros y participas en un concurso de Apple Watch Serie 9 Es muy sencillito, te registras, pulsas aquí, te llevas a la página de registro, correo, contraseña Eres mayor de 18 años y ya está, te puedes además descargar la aplicación en Google Play y en iOS No hace falta hacer el KIC, evidentemente en una fase posterior sí, pero al inicio para hacer trading, para participar en el concurso no hace falta hacer el KIC Simplemente lo que tienes que hacer es, te registras con nuestro link, depositas 50 dólares, o 50 Tether en este caso Un mínimo de 50, haces un trade con derivados al menos y ya está, y ya desbloqueas la oportunidad de ganar tu Apple Watch Serie 9 Es así de sencillo, ¿vale? Apple Watch Serie 9, muy fácil, te registras, depositas 50 Tether, 100 Tether, haces un trade con derivados Que hacemos nosotros habitualmente, una compra-venta de Bitcoin, con un poquito apalancamiento Y ya está, ya participas en el concurso y además no hace falta que hagas el KIC Este es un exchange, tanto de contados como de derivados, que no te requiere que hagas el KIC Así que apúntate y participa con nosotros Hacemos este vídeo por sensibilizarnos con BlackRock, que está tristísimo con la caída del Bitcoin De hecho, nos hemos encontrado una petición de ayuda, nos han enviado una ayuda Porque les hace falta dinero, porque Bitcoin ha caído un 8% Están súper preocupados Entonces nos han enviado un correo a todos los youtubers influencers Han dicho, oye chicos, darnos una dad not pasta, que estamos fatal BlackRock, súper chungo, pidiéndole Mosnat, llorando por las paredes, porque Bitcoin cae Bueno, vamos a hablar ahora de verdad, hola a todos y en medios de educación financiera y criptomonedas Ha habido un usuario que decía, si ahora cae en picado Bitcoin con la compra masiva que ha hecho Entidades como BlackRock perderían millones Bueno, pues tenemos una mala noticia para vosotros Los ETFs, BlackRock, Fidelity, a todos aquellos que tienen ETFs En el fondo se les suda el precio de Bitcoin Ellos van a otra cosa Vamos a explicar un poquito qué es BlackRock Porque a lo mejor no nos hemos enterado de qué va la vaina Empezamos a pensar que la gente está un poco gilipollada Y no tenemos ni puta idea de dónde va el rollito De momento, ¿qué coño es BlackRock? Esto es BlackRock.com y este es el producto suyo, que es el eSharz Bitcoin Trust ¿Vale? EBIT Qué bonito nombre, me lo han puesto Este es el precio que tiene EBIT, este es el precio del día 15, estamos grabando el vídeo del día 17 Esta es la variación diaria que tuvo el valor del fondo de inversión Bitcoin Trust Y este es el precio, el precio de la FI que cobran, 0,25% Muy bien Entonces, aquí esto es una bonita página de un fondo de inversión De una gestora de fondos de inversión donde nos informan de qué coño es el eSharz Bitcoin Trust Y de qué vale la vaina ¿Vale? Entonces, ¿qué leches es BlackRock? BlackRock es una gestora de fondos de inversión, entre otras cosas ¿Y qué implica ser una gestora de fondos de inversión? Que gestionas pasta de otros Con lo cual la pasta no es tuya Tonto la va Esto es dominar el mundo con la pasta de los demás Es que son muy listos, coño Vamos a ver si nos enteramos Buenos días, buenos días Mira, que yo soy... Que he pensado, que he pensado así Que podríamos tú y yo... Esto es reunión de cuñados Reunión de cuñados en un bareto Oye, que ya tú trabajas en el banco, yo trabajo en otro banco Que vamos a montar entre los tres y tal Te vienes arriba cuatro tequilazos, cinco de la mañana Bar de puta madre en Nueva York Y dice, vamos a montar ¿Para qué coña vamos a dar la pasta a nuestros jefes? Lo montamos nosotros Y más o menos de ahí surge BlackRock Se montan una gestora de fondos Que básicamente una gestora de fondos Lo que hace es recaudar pasta de gente ¿Vale? Y lo invierte en cosas Entonces, a través de una... De empresas, de compañías y demás Que se llaman fondos de inversión ¿Vale? Son fondos de inversión Están separados de BlackRock BlackRock los gestiona Pero están separados ¿Qué significa? Que el dinero Todas las transacciones Se hacen fuera de BlackRock BlackRock simplemente es el gestor Y si el administrador Digámoslo así ¿Vale? Es como si el administrador de tu edificio Entonces, el que dice Qué cosas se hacen El que recauda el dinero De los... Digamos De los dueños de las casas Pero poco más que eso Entonces Con ese modelo ¿Cuál es el riesgo de BlackRock? Cero Cojones Cero El Rock se la suda Es más Si sube y baja Bitcoin Mejor para él Mucho más divertido Más entradas y más salidas Porque él gana las comisiones De las transacciones Y gana la comisión De gestión del fondo Y ya está Con lo cual Cuanto más se mueva Más alimento Más mierdas tenga el fondo Mejor ¿Vale? Es decir Contra más se hable de ti Mejor Que lo que estamos haciendo nosotros A BlackRock Se la pela Que suba O que baje Entonces Noticias Vamos a ver El volumen diario Del ETF De Bitcoin De BlackRock 3.800 millones de dólares ¿Vale? Así que El EBIT Este que hemos sacado aquí Muy bonito Es el más prestigioso De los ETFs de Bitcoin Gestiona ya 10.000 millones de dólares ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Buenos días Buenos días La gente está comprando ese ETF Está metiéndole dinero al ETF Y el ETF ¿Vale? Este fondo de gestión de BlackRock ¿Qué tiene? Una política de inversión Que es Oye ¿Qué vamos a dedicarnos nosotros? Pues muy fácil Mira El 99,5% De la pasta Se va a dedicar a comprar Bitcoin Y el 0,5% Se va a dedicar Se queda En En letras del Tesoro Americano O en fondos monetarios Para entradas y salidas Esa es la política de inversión del ETF Ya está Ole, ole, ole ¿Vale? ¿Cómo se llega a ese ETF de Bitcoin? Pues muy sencillo ¿Vale? Muy sencillo Esto es muy fácil Buenos días Buenos días Mira, soy un cliente de BlackRock El cliente de BlackRock No es Pepita Pérez Tu cuñada La vecina del quinto Que tiene 500 euros Y que le han vendido Un fondo de no sé qué El cliente de BlackRock Es un señor Con muchísima pasta Que tiene cuñados ¿Vale? Los clientes de BlackRock Son los cuñados de BlackRock Que a su vez Esos clientes de BlackRock Tienen otros cuñados Que significa Fefe Llega Fefe a casa del cliente de BlackRock Y le dice Tío, no sabes, ¿no? O sea, me he comprado Dos bitcoins Y esto ha ganado una pasta estupenda Le pregunta al niño El niño Tiene un niño Niño de 25 De estos que dicen Mi vida se ha desarrollado Fantásticamente maravillosa Porque me he montado Un negocio En el garaje En el garaje de mi papá Donde están los 40 Lamborghinis Y he dedicado A minar criptomonedas Y de repente Tiene tres bitcoins Y está el tío entusiasmado Entonces Como le están turrando El cuñado El del bar El del bar Que Del Del campo de golf El No sé La competencia Cuando va a la reunión Está contando esto Me dice Me estáis turrando todos Con los bitcoins De los cojones Le pega una llamada A su gestor de BlackRock Y le dice A ver Esto puedo hacer yo algo ¿Tenéis algo para él? Para mí Porque mi cuñado Mi hijo La suegra El socio del no sé qué Me está dando la plasta Y no tengo ni puta idea ¿Qué coño es esto? Puedo invertir con vosotros En esta puta mierda Ya me dejan tranquilo Y BlackRock Le dice Pues ahora no Entonces Este se Se queja Hombre A ver Aquí todo el mundo Me está hablando Y vosotros Que sois unos parados No te preocupes Que nosotros Nos hacemos cargo Entonces BlackRock Junto con otros Pues se dedica A pedirle a la SEC Oye Danos un ETF De Bitcoin Y entonces Lo hacen muy bien preparado Porque ellos son especialistas En hacer vehículos de inversión ¿En qué invierten? En todo tipo de mierdas Todo tipo de mierdas Mira aquí están El SP500 Que es un índice de bolsa El Nasdaq El Russell 2000 Bonos ¿Vale? Bonos de grado de inversión Todas estas mierdas Ellos invierten Entonces Pues uno más Entonces Hacen una serie de documentos Súper tochos Que dicen Queremos invertir en Bitcoin Muy bien Perfecto Entonces ¿Y qué necesitas? Pues necesitas Un banco Donde depositar la pasta Que entre y salga Pues el banco que sea No es da igual Citigroup Bank of America Morgan Stanley JP Morgan Da igual Y una depositaría De los Bitcoin Que es Coinbase Ya está Entonces Con un cierto tiempo Con un montón de soluciones Y demás Somos BlackRock Que somos muy listos Llevamos 10 billones de dólares De todo el mundo Pues le entregan A su cliente Que es muy pesado Cliente de BlackRock Que es muy pesado No somos nosotros Sino que es un cliente Le entregan el ETF Ya puedes invertir Lo que te saca los huevos Entonces ese hombre Invierte ¿Vale? Ese hombre invierte Entonces aquí nos entendemos Que los ETFs de Bitcoin De BlackRock Baten récords de volumen diario ¿Qué hace esa gente? Meter pasta aquí Compra La bolsa Que en este caso Creo que cotiza No sé si el Nasdaq O el Nise Da igual Va a la bolsa Que haga su broker Dice Quiero comprar el EBIT ¿Vale? El EBIT Y ya está Y lo compra Aquí tenemos el EBIT ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Pues mira El EBIT cotiza en el Nasdaq Y lo compra Pero junto Aquí además Hay otros ETFs Que también cotizan En el Nasdaq Entonces va al Nasdaq Y lo compra Y dice aquí Entonces llega el hombre Tan contento Y compra su ETF ¿Vale? Es el ETF que empezó a cotizar El 11 de Enero Pues muy bien Entonces Aquí tenemos el ETF Que empezó a 26 Y ahora está en 39 Eso es lo que hace Entonces El hombre este El hombre este El cuñado ¿Vale? Cuñado Cliente de BlackRock Llega a su gestor Le dice Oye pues mira Me vas a meter A meter 10.000 dólares Me vas a meter Un millón Un millón de dólares Me vas a meter 5 millones de dólares Me vas a meter 10 millones de dólares Porque estoy cansado De que mi hijo Mi cuñado El socio de la empresa El tío del campo de golf Me estén pegando las pelotas Con los bitcoins Entonces ¿Cuánta pasta Ha metido ese tío? Pues a lo mejor Ha metido el 2% Del dinero de inversión Pero ya se ha quedado tranquilo ¿Vale? Entonces ¿Qué hace BlackRock? Pues coge el dinero De sus clientes Y compra bitcoin Y los deposita ¿Qué pasa? Que tienes aquí Que ahí ya tiene 200.000 bitcoins Y ha superado Las tendencias Del microestrategia Entonces esto es la cara Del tío de BlackRock Porque ¿Qué hace BlackRock? Compra eso Y lo guarda Lo guarda Es decir No hace nada con ellos ¿Qué hace un ETF de oro? ¿Qué hace? Compra el oro Y hace joyas Para las mujeres Y de los clientes O para los Para las clientas Y dice Mire Como no sabemos Qué hacer con el oro Hemos hecho para todas Un anillo Brillantes Collares Y no sé Lo que sea Aretes Y los hemos regalado A todos Pues no Los guarda en un sitio Los deposita Entonces ¿Qué está haciendo El ETF de BlackRock? Guardar los ETFs En Coinbase Perdón Guardar los bitcoins En Coinbase Toditos Entonces Si tiene 100.000 millones Pues el equivalente En bitcoins Y irá comprándolos todos Entonces Lo que hace Es sacar una valoración diaria Aquí está la valoración diaria Que evidentemente Lleva 4 días Y te hace una simulación Te dice Si hubieras metido 10.000 dólares Pues ahora tendrías Aproximadamente 13.000 y pico Pues muy bien O 15.000 No lo sé Entonces Lo que nos está diciendo Es Oye Si compras Si nos hubieras comprado Al principio El 8 de enero Pues ahora tendrías La nada de respuesta De 14.846 Había ganado Un 48.46% Ole 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 Y ya está ¿Quién gana O quién pierde? En todo caso El cliente de BlackRock El cliente del ETF ¿Vale? Pero BlackRock Se la pela Es más Cuanto mejor movimiento Mucho mejor Más entradas Y más salidas Más subidas Y más bajadas Mejor Porque más comisiones Gana él ¿Vale? Entonces Derivada segunda Del ETF De BlackRock Y del resto Que de repente BlackRock se encuentra Que tiene 200.000 300.000 400.000 500.000 Bitcoins ¿Qué hace? Pues eso le da poder Dentro de Bitcoin Lo que te acusas Es que no sepa Cómo ejercerlo Pero a lo mejor En las reuniones De cambio de código Etcétera Llegan los tíos De los fondos Y dicen Nosotros tenemos 3 millones de Bitcoins ¿Qué hemos pensado? Que sería interesante Hacer este cambio A ver qué os parece Y entonces Ahí BlackRock Que tiene Bitcoins Que tiene Acciones De todo el mundo A lo mejor Tiene el 5% De Apple Pues llega Al consejo De administración De Apple Y dice Apple Oye mira Pues que hemos pensado Que a lo mejor Tus teléfonos Deberían ser más psicológicos En lugar de No sé qué Entonces Ahí es donde Esta es la segunda Derivada de BlackRock Donde como tiene Los Bitcoins Como tiene las acciones Las empresas Como tiene las cosas En el fondo Puede sentar Alguien En el consejo De administración ¿Vale? Cuando esté El ETF De Ethereum Pasa el aparecido Y decir Oye pues nos interesa A nosotros Que hagáis esto Que hagáis lo otro Y demás Se mete mucho En la gestión No Le interesa Que gestiones tú Pero si tiene Una serie De orientaciones ¿Vale? Luego haremos un vídeo De cómo gestionaría BlackRock Un sector ¿Vale? Haremos un vídeo De decir Oye ¿Cómo haría BlackRock Un sector? Me vais a reír bastante ¿Vale? ¿Cómo haría Sector de los Puticlus Por ejemplo Si BlackRock Fuera un gestor Tiene un investment Un investment Un mandato de inversión Asociada a este sector Pero bueno No nos desviemos Entonces BlackRock Ahora tiene Un montón De bitcoins Pero el resto De los tenedores De los gestores De los ETF Tienen un montón De bitcoins Casi todos guardados En Coinbase Y de alguna forma Pues van a decir Que hay que hacer Y ya está Entonces ¿Qué está pasando? Pero lo que está pasando Es que está entrando Dinero a casco porro Y ese dinero Acaba en el mercado Eso no significa Que bitcoin Va a subir o va a bajar Bitcoin Pues subirá y bajará Evidentemente Si entra mucho dinero Pues subirá más Que baje Pero tendrá sus movimientos Pero a BlackRock Se la pela Y dices Hombre Si está más arriba Cobra más comisión Claro que sí Si está más arriba Cobra más comisión Pero a lo que interesa Es que las cosas se muevan Entonces Hay A demanda de sus clientes A demanda de sus cuñaos Ha hecho este producto De inversión Y está encantado Se está llevando El 0,25 Pongamos De 10.000 millones A lo mejor Se está chupando Hay 250 En un año De comisión De gestión Por ejemplo ¿Vale? O 25 O 100 O 200 No nos da igual Y tan feliz Más a la saca Tiene además Los bitcoins Que los holdea Y los guarda Y luego Poderá Prestarlos ¿Vale? Poderá hacer cosas Con él Con ellos Pero a él Le da igual El precio Él Una vez que tiene Todos los bitcoins Tiene poder Sobre la red Si yo tengo Un millón O dos millones O tres millones De bitcoins Esos Sobre 21 Si los ETFs Tienen el 20 O 25 O 30% De los bitcoins Pues algo Tendrán que decir Respecto a bitcoin Podrán hacer Entre comillas Ajustes Cambios Propuestas Para eso Lo necesita O sea A él le da igual El precio Lo que quiere Es el poder Y el contentar A sus clientes Coño O sea A él Se la pela A ti no Porque tú compras Un bitcoin A 50 Para venderlo a 100 Y ganarte 50.000 Y ya está Pero a él Le da igual Le da igual Si tiene el 10% De todas las empresas Del mundo ¿Qué más le da? ¿Vale? ¿Qué más le da? Así que nada BlackRock Y nuestros gestores De fondos Ellos están felices Con su política De inversión Contentando a sus clientes Ganando pasta Y se la suda Que suba O que baje El precio Ellos ganan igual Un abrazo Y hasta siempre A todos Estos son nuestros 8 cursos De trading De más fácil A más difícil La mejor forma Tenéis los links Abajo del vídeo Y la mejor forma De verlos Es por el orden Que los tenemos En este vídeo Y sobre todo También tenéis que verlos Con Chrome ¿Vale? Aquí en el Cómo armar Tus estrategias Vais a ver Las partes básicas Análisis gráfico Qué gráficos Utilizamos Qué es una tendencia Qué es un soporte Qué es una resistencia Qué es un canal Las fases de mercado Un poco de gestión Monetaria Y toma de posiciones Con stop loss Y stop profit ¿Vale? Aquí tenéis Todos Los vídeos Tanto vídeos Generales Como vídeos Conceptuales Con ejemplos ¿Vale? Estos son El primer curso Cómo armar Estrategias De trading El segundo Es cómo trabajar Con estrategias De cambio De tendencia ¿Vale? Aquí tenéis Pues todas las estrategias De cambio De tendencia Hombro Cabeza Hombro Doble suelo Doble techo Triple suelo Tipe techo Así como ejemplos De mercado De estas estrategias Ejemplos Tanto en criptomonedas Como en Índices O materias primas ¿Vale? Cómo trabajar Estrategias De continuidad De tendencia Pues lo mismo ¿Vale? Tenéis ejemplos Y tenéis La documentación ¿Vale? Ejemplos De estrategias De continuidad Que normalmente Son triángulos Y rectángulos Cunas y banderas Y luego Pues vídeos De la documentación Técnica ¿Vale? También tenéis Documentación técnica En formato PDF Para que la podáis Imprimir y leer El cuarto curso Que es básico Que es Cómo hacer un diario De trading Cómo es un diario Cómo es un trader De éxito Cuál es tu plan De trading Y diario De operaciones Cuáles son los excels Un excel Con plan de trading Diario de operaciones El excel como tal Y el PDF Con la documentación ¿Vale? Muy detallado Con herramientas Que puedes utilizar Ya estos cuatro cursos Son los básicos Luego ya Estrategias concretas Con Fibonacci Y HMA ¿Vale? Aquí tenéis Tanto vídeos Explicando cada una De las estrategias Como documentación La parte teórica Y luego ejemplos Prácticos De estas estrategias De Fibonacci Y HMA ¿Vale? Tenéis En el Nasdaq En el Futsi En criptomonedas En intradía En tiempo real Petróleo En SP500 Tenéis todo tipo De ejemplos Y documentación Teórica Más estrategias Con Heiken Ashi E Ichimoku Lo mismo Ejemplos De las velas De las velas Heiken Ashi Ejemplo del trading Con Ichimoku O sea Documentación técnica Y ejemplos prácticos ¿Vale? Ejemplos prácticos Aplicando Al petróleo Al Nasdaq Al SP500 Criptomonedas Es decir Combinamos siempre Teoría con práctica ¿Para qué? Pues para que veáis En estos vídeos Teóricos Cómo se plantea La estrategia Y en los vídeos prácticos Cómo se ejecuta 11 estrategias De trading Intradía Aquí tenemos Estrategias de volatilidad Direccionar De onda de helio De medias móviles De gestión monetaria De stop loss De entrada al mercado De velas Heiken Ashi De indicador RSI ¿Vale? ¿Por qué haces mal La operativa Entradía? Y ejemplos De las 11 estrategias Junto con documentación De la misma Es decir Aplicas Estas estrategias Formas de aplicar ¿Vale? Y por último El curso más completo Ya la vez he hecho Los 7 4 Primeros 4 básicos 3 Con estrategias Concretas Y aquí vamos A criptomonedas ¿Vale? Aquí tienes Pues fijaos Toda la documentación Que tenéis ¿Vale? Toda la documentación Que tenéis del curso Con clases Con ejemplos Con tutoriales ¿Vale? Todo tipo De documentación Este es el más completo ¿Vale? Aquí tenéis Como prácticamente 100 vídeos Estos 8 cursos En total Son Estos 8 cursos En total Cuestan Lo tenéis abajo Ahora mismo Cuestan 99 euros Y bueno Pues simplemente Os tenéis que contactar ¿Vale? La forma de hacerlo Es con el orden Que os damos Y es súper importante En navegador Chrome Un abrazo Y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!